Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Lucas 19, 5, 6 ¿Dónde te encuentras? ¿En qué situación vital te encuentras hoy? Bájate de las exigencias y de los apuros.